Y bueno, ahora me voy a enlazar con mis compañeros de Kepokar, con Kari Alejandré, que por supuesto, aparte quiero mandarle un abrazo, porque Kari Alejandré cumple 27 años. Kari, vamos contigo, ¿qué tendremos hoy en Kepokar, Kari? Gracias, Juanpa, hoy es un gran día. No se pueden perder Kepokar, porque tenemos las declaraciones de Sergio Mayer, que habla sobre la bioserie de Garibaldi. Y por el otro lado, Eugenio Derbez, que habla de todo, desde Victoria Rufo hasta su hija, Islín Derbez. No se pueden perder Kepokar en punto de las 3 y media. Gracias, Kari, feliz cumpleaños a ti. Y nos vamos ahora con...